Rancho Grupero Saludos a toda la banda que nos está viendo ya Un saludo para todos Para toda la gente que nos escucha Que escucha la música a través de Alex Distribuidor Autorizado El único con Mac, Shad, Opción Y MTV Un saludo para toda la banda Hay algo que la gente de Rancho Grupero Yo le he dicho muchas veces pero no me cree Yo nací en Tepito, ahí en Amorelos En el hospitalito Y nadie me cree Pues venga, te les cuento a la gente que más o menos Vienen en zona centro y saben Nací en Tepito, en el Instagram y Chimabuacán Y viví en esa Cuidado, cuidado con meterse conmigo De este lado los saludos ¿Qué tal amigos? Muchos saludos para todos los Amigos televidentes que nos están viendo de Rancho Grupero Y muy especial también para Toda la banda y a Alex También, Distribuidor Autorizado de Tepito Bueno, estuvimos con nuestros amigos Alex Distribuidor Autorizado Producciones Mac y Everardo de Rancho Grupero Nos vemos en el próximo programa Chao, chao Recuerden nuestra página de internet Rancho Grupero Internacional Nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Y bueno, agradecemos hoy La hospitalidad de Sonido Imperial Azteca Archimilis anda por allá Ahí está en la segunda cámara Transición en vivo Y a toda la gente que hoy nos recibió aquí En su hogar Que estuvimos pasando la tarde Muy de lo lindo Sí, muchas gracias Gracias, gracias Gracias también a la gente que prendió Sus televisores Y a ver Por último Gracias amigos Hasta la próxima Bueno, eso fue Rancho Grupero Un besito para Cari y mi bebé Que nace como 20 días Anda por ahí Está atrapado en su panza Y por eso no vino a la cámara Besito para él Y besito para toda la gente Que está viendo Rancho Grupero Internacional Hasta la próxima Gracias Gracias